Nuevamente bienvenida, Nina, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que sí, la música levanta un poco el ánimo, así que escuchan música en sus casas. Me encanta. Y hoy vamos a ir con un tema súper pedido. Veníamos a full con prendas de ropa, pero hoy con la cerecita del postre de lo que puede ser nuestro look. Los accesorios. Algo que pasa mucho o un gran recurso que usa el estilista a la hora de vestir son los accesorios. Por un montón de razones, porque con un accesorio nosotros podemos cambiar al 100% nuestro estilo, nuestra forma de vestirnos. O si estoy vestida de día y tengo que ir a un evento rápidamente de noche, yo con los accesorios a eso lo puedo lograr. ¿Por qué usamos este recurso de forma, cómo usarlo de forma óptima, la verdad? Primero tenemos que tratar de identificar y en sus casas los invito a que lo hagan también. ¿Qué tono de piel tienen? Si tienen un tono de piel más bien cálido o más bien frío. Perfecto. Se los voy a enseñar de una manera rápida. Esto es un estudio, una ciencia, el tema de la colorimetría. Pero yo desde la casa puedo saber si soy piel cálida o fría. Lo primero que hacemos es ver qué tipo de venas tengo. Si mis venas, al verlas, las veo más bien azules o más bien verdes. Ay, verdes. Verdes. Azules. Tenés que verlas muchas, porque ya te digo, sos piel cálida para mí. Ah, ok. Pero hay que verlas. Primero lo que ven en su gran mayoría. Si mi gran mayoría de venas se ven verdes, tiendo a ser piel cálida. Otro factor que pueden analizar en sus casas es si se broncean con facilidad. Si yo, al exponerme al sol, por supuesto, con factor de protección, me puedo broncear con facilidad. Sí. Si no, hay gente que realmente no puede exponerse absolutamente al sol y si se expone, se quema brutalmente. Entonces, eso indicaría, si yo no puedo exponerme nada al sol, que tengo más bien piel fría. Ajá. Después hay otros factores que podemos analizar, pero es un poco más completo. ¿Para qué me sirve? Para saber si voy a usar accesorios en colores dorados, pobres o en colores plata. Perfecto. Ah, bien, me encantó. ¿Qué va a ser esto? Si yo uso algo que es dorado y mi piel es cálida, voy a levantar el subtono de mi piel. Por ejemplo, yo ahora tengo una gran variedad de accesorios. Todos en dorados. Exacto, todos en dorados y hace que se levante el tono de mi piel. Entonces, siempre es recomendable usar los accesorios más cerca del rostro que sean cerca de nuestra colorimetría. Perfecto. Se puede usar plateado. Por ahí me dicen, soy piel cálida, ¿puedo usar plateado? Sí. Seguramente van a tener que usar el recurso del maquillaje para levantarlo un poco más. Esto es válido también en hombres. En hombres, con respecto a la corbata, moños o cualquier cosa que se pongan cerca del rostro, lo ideal es que tenga una colorimetría similar a la que uno tiene en pieles cálidas. Por ejemplo, los tonos rojos. Exactamente. ¿Cómo lo podemos dividir en colores? Los rojos. Por ejemplo, en corbatas, es un accesorio, ¿no? Sí. Es rojos, terracotas, para pieles cálidas. Ajá. Tonos tierra, pueden ser verdes también, pueden ser algunos de los beige. Evitaríamos usar quizás grises muy apagados, colores apagados como cualquier pastel. Los celestes quizás también. Los celestes muy claritos para quienes tienen piel cálida habría que evitarlos. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque va a apagarnos un poquito la piel y también nos pasa que empieza a, si yo me pongo un color que no es de mi colorimetría, me pasa que se me notan más las, las ojeras, las marquitas de la piel. En cambio, los accesorios que están, esto se aplica a la ropa, por supuesto, también. Hoy es puntualmente accesorios. Pero en la ropa lo mismo, si yo me pongo un color que es de mi colorimetría, cerca a mi colorimetría, me va a levantar el subtono de la piel y no voy a usar otros recursos como maquillarme demasiado y demás. Bien, ¿y puede pasar también por el color de pelo, Nina? También. ¿Cuáles le quedan mejor? Exacto. ¿Rubios o morochos? De hecho, si yo me cambio el color de pelo, también va a cambiar mi colorimetría. Muchas veces pensamos que es solo por nuestro tono de piel. No, es tono de piel, tono de pelo y el color de nuestros ojos. Lo que nos va a llevar y nos va a indicar a qué grupo pertenecemos, ¿no? Si yo de repente, por ejemplo, vos que sos más bien rubia, los plátanos te quedan muy bien, pero probablemente el dorado te resalte mucho más tu tono de ojos, tu tono de piel. Complementa mejor. Complementaría mucho mejor. En el caso, puntualmente hoy te has venido de verde. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me uso cosas plateadas, pero me pongo algo verde, está totalmente compensado. Ahí está, mirá. Muy bien. Como si lo hubieras sabido. Las argollitas plateadas me vine preparada para la clase de hoy. Tengo un 10. Muy bien. Otra cosa importante a saber con respecto a los accesorios, ¿qué tienen que ver con nuestra forma de cara? Esto a veces es más bien genérico. Yo soy de las que piensa que nos podemos poner todo, colores y formas de accesorios. Pero lo cierto es que si yo tengo el rostro más bien redondo y me pongo un accesorio muy cerca del cuello cerrado, va a tender a ensanchar un poco más el rostro. Entonces, lo ideal son accesorios un poco más bien largos. Por ejemplo, acá traje una cadena que es bien larga, que si yo tengo el rostro más bien redondo o cuadrado y uso un accesorio alargado, va a tender a alargar el rostro. También en este caso es dorado, porque como tenemos piel cálida en la gran mayoría, si yo me pongo esto, seguramente el maquillaje lo voy a bajar un poco y no necesite... Porque el detalle va a estar ahí. Exacto. Otra cosa que hacemos los estilistas con los accesorios. Si yo tengo este mega collar, que lo puedo usar doble y va a ser importante a la hora de ponérmelo en el cuello, voy a evitar usarlo con accesorios muy grandes en los aros. Claro. ¿Qué pasa? Acá viene la ley de la compensación. Si yo uso un gran accesorio, como un collar, un maxi collar, los accesorios que van a ir cerca de mi rostro tienen que ser más chiquitos, los aritos, argolla, algo puntual. Le tengo que dar importancia solo a un accesorio. Perfecto. Eso es como una máxima, que a veces la suelen preguntar. Tengo un evento, ¿qué hago? Me pongo aros, me pongo collares. Y no, lo ideal es que un solo accesorio llame mucho la atención. Menos es más. Menos es más, para mí es la gran máxima, pero sí podemos usar muchos accesorios juntos. Por ejemplo, yo hoy tengo varias gargantitas. Como multicadena. Como delicados, chiquitos. Exacto, todos chiquitos. Exacto. Si yo, por ejemplo, este look que tengo que es de día, yo de repente tengo un evento ahora en la noche y no puedo ir a mi casa a cambiarme muchas cosas. ¿Por qué? Tengo que salir rápido. Puedo tener este mega collar o estos aros gigantes, me los voy a poner, me maquillo un poco más, me pongo los labios rojos, quizás me saco la camisa y me lato, eso ya es como un poquito más. Y ya mi look se va a transformar en la noche porque los accesorios me lo levantaron al 100%. Buenísimo. Nos pasa a veces también, el accesorio se usa mucho para, repetimos, ropa, porque en nuestras casas lo ideal es que tengamos poca cantidad de ropa, pero que sepamos usarla bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que un look que era quizás una camisa negra y un pantalón negro con zapatillas y con un pañuelo en el cuello? Por ejemplo, tengo dos pañuelos acá, tengo uno que es similar a una seda. Si yo me lo pongo con unos estiletos y ese pantalón negro y camisa negra y es un look bien de noche. Pero si de repente tengo un pañuelo más bien de algodón y me lo quiero poner en el cuello un poco más abierto, esto también se puede usar como bandana, hombres lo usan como bandana en el cuello, en la muñeca. Ese look que yo tenía, pantalón negro y camisa negra con zapatillas y este tipo de pañuelo que es más rústico o más cotidiano, me cambia el outfit para el día. Está buenísimo. Los pañuelos, accesorios que todos deberíamos tener porque generalmente son accesibles, hay en gran variedad de colores. Totalmente. En mi caso, por ejemplo, que me he visto tan clásica, siempre me he visto de los mismos colores, con lo que juego son con los pañuelos, por ejemplo. ¿Y cómo te colocarías vos un pañuelo? Yo me lo pongo... Hay un montón de maneras. Hay muchas formas, a ver si puedo poner que no se salga nada acá, ¿no? Si yo quiero lo puedo usar así, es una forma un poco más formal, me voy viendo en el... Trenzadito y compadre. Sí, trenzado y lo meto hacia la... Camisa, ¿no? Es súper elegante. Además de que es súper elegante o que cambia el look, es abrigado. Úsenlo como en invierno. Te cuidas el cuellito. Otro es anudadito al costado. Me voy viendo en la pantalla, así que si no queda muy prolijo... No, estás perfecto, Nina. Sí, mirá. Ahí. Es como muy francés. Más francés, ¿no? Después puede ser totalmente ajustado y atado hacia atrás. Ajá, mirá qué lindo. Pañuelos un poco más chicos, este es un poco grande. Le puedo poner hasta un accesorio, como un dije, y usarlo como collar. Este es un poco grande. El pañuelo lo pueden usar como cinturón también. Ay, qué bueno. Cinturón, que lo hemos visto en fotos y ustedes googlean cómo usar, por ahí no tengo cinturones. Y con esto le puedo dar el toque del color. Si tengo un pañuelo naranja, si tengo un pañuelo verde y no quiero gastar en cinturones, pongo el pañuelo como cinturón. Cinturón también en los trench, por ejemplo, o en un tapado. En vez de usar el lazo del tapado, del trench, le sumo un pañuelo que seguramente va a ser más largo en diámetro. Totalmente. Después, si googlean, los pañuelos, Susano, hoy están muy en auge para usarlos como top. Ah, también. Pero bueno, eso ya es un accesorio que se convierte en multiuso. Hay un montón de videos para que ustedes puedan ver cómo armar tops de distintas maneras con el pañuelo. Sí, hay infinidad de formas para poder hacerlo. Y es algo práctico para tener en nuestra cartera. Y en esta estación se sigue usando porque por ahí lo vimos mucho a full en el verano. Sí, es más, se usa arriba de la camisa. Ahora lo hemos visto como un complemento. Obviamente esto es para alguien más osado, alguien que se anima a jugar con las tendencias, pero que se usa, se usa un montón. Yo en la cartera siempre les sugiero que tengan un necesero con accesorios, dos, un par de aros, un collar y un pañuelo, por ejemplo. Por si te invitan a salir. No sabes si te invitan, si te refrescas. No tenés tiempo de volver a caminar. No tenés tiempo, sobre todo cuando estamos muy a las corridas con el día a día. Que a todos nos pasa. Tenemos un cumpleaños y no sabemos, o tengo para no ir hasta mi casa a cambiarme. Puedo usar este recurso que es fácil y es práctico también. Totalmente. Y nos ayuda a, de una prenda que tengo, transformarla en 10 looks distintos. En muchos looks. Para diferentes ocasiones. A veces no lo pensamos, pero hay hasta gargantillas o esta cadena que es tan larga. Hay cadenas muy largas. Las pueden usar de cinturón. La pueden usar de brazalete también. Si yo esto lo anudo, por ejemplo, este que es más chico quizás. En cadena. Sí. Ese es muy bonito. Si yo esto lo hago doble, se transforma en un brazalete, en una pulsera. Pulsera y... Tiene creatividad para adaptarse también a los recursos que lo tienen. Para todo. Totalmente. Otra consulta que suelen hacer. ¿Puedo combinar accesorios dorados con plateados? Que suele ser a veces como un... Es jugado. Es polémico, ¿viste? Es polémico. Como que son enemigos el dorado y el plateado. Sí. Para mí sí se puede. Ajá. Buenísimo. Hoy más que nunca... ¿Qué pasa? Yo siempre digo que si vas a usar ese recurso, todo el resto del look y del outfit, el outfit tiene que ser lo más clásico o no tiene que ser llamativo. Claro. No puedo usar... Tranqui. No puedo usar mucho estampado y dorado y plateado. Es decir, yo quiero usar ese recurso porque de repente si tengo una cadena plateada, tengo cadenitas, me gusta, usalo, pero trata de que el look sea livianito. Lo más sobrio, claro. ¿Tienes que hay colores que sean neutros para las pieles, volviendo a las pieles, para que sean cálidos y frías? Sí, hay pieles neutras, en verdad. ¿Y colores también que se puedan usar? Exactamente. En las pieles neutras significa que podés ponerte cualquiera. Jugás con cualquiera de los tonos. Plateados, dorados, cobres. Yo me quedé con la duda de qué piel soy, Nina. Porque mira, tengo las pieles verdes, chicos. El tema colorimetría es, como les decía, es como una gran ciencia y se estudia en varios factores. Además, pieles cálidas se siguen subdividiendo porque yo soy piel cálida, vos también sos piel cálida, pero nosotros no tenemos ni el mismo color de piel. Claro, total de ojos. Desgraciadamente. No, pero somos piel cálida, vos sos primavera y yo soy otoño. Ah, me encantó. Esto si quieren lo hablamos porque es una profundidad hermosa para descubrir. Luquitas debe ser invierno. Bien a fondo. Vos sos otoño. Ah, otoño. Así que es invierno. A nosotros las pieles otoñas nos quedan muy bien todo lo que tiene que ver con los colores de la temporada, los terracota, los tierra. Tenemos que evitar los pasteles, tenemos que evitar los tonos que nos apagan, los grises, los deberíamos evitar. Siempre lo que queda cerca de nuestro rostro. Y en tu caso vos que sos piel cálida y sos primavera son colores un poquito más fuertes, subidos un poco más de tono. Perfecto. Los corales siguen siendo los terracotas pero con un tono más arriba. Me encantó. Bueno, es un tema que algún día lo podemos ampliar un poquito más porque es sumamente interesante. Y aparte que sé que todos en las casas empiezan a mirarse las venas porque cuando lo he hecho se empiezan a mirar, preguntan, yo acá tengo azul pero acá tengo verde y en verdad es en general. Sí, esos factores son como los más rápidos. Después hay otros subfactores que nos llevan a pensar qué color de piel, qué tono de piel, no es color de piel, qué tono de piel nosotros tenemos. Perfecto.